Yo le voy un saludo muy especial para mi compa Rubén Beltrán Alias el gallero Beltrán, oiga, que perro que soy Hoy vamos a hablar tendido, los dos somos negociantes Porque yo soy ganadero, y usted es narcotraficante Pero antes le invito un trago, y usted me invita el destrampe Pisteando ya tengo rato, nomás lo estaba esperando Pero esto va para largo, váyase me preparando Traigo cuch y de la fina, de lo que ando negociando Muchos me tiran carrillas, nomás porque soy ranchero Pero al pagar una cuenta, yo no le lloro al dinero Si vuelo a mierda de vaca, es porque soy ganadero Y échale mi compa guacho, hasta la merita ciudad de los vientos Viejón Sabe que tiene razón, eso no es ningún delito También yo lo hice algún tiempo, la neta es algo bonito Por eso salud mi compa, no se me arrugue primito Hablando de algo, otras cosas, por donde se había perdido Y en que trabaja el señor, lo miro muy bien vestido Se ve que trae buena ropa, de los Estados Unidos No es que quiera presumirle, pero ya veo lo que puede Un tiempo me fui al caballo, para conquistar mujeres Y me compré troca y ropa, el negocio lo requiere Un tiempo me fui al caballo, pero ya veo lo que puede Un tiempo me fui al caballo, pero ya veo lo que puede Un tiempo me fui al caballo, pero ya veo lo que puede